Bueno, aquí estamos un día más Aquí andamos otra vez, de pesca Otra vez, ahora madrugamos Ahora más temprano Otra vez, aquí viene Chicho Saludos amigos Vamos por la revancha Estamos jalados Ahí trae el primero ya Un pargo Muy bien Primero del día Esos son los más grandes que salen Con el yusuri Ahí viene, 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 viene Otro Este baboso, ves Mira Este está más grande Tranquilo Una de dos No A lo mejor lo agarré atravesado o no No lo agarré atravesado Por gira Se jala chido Se jala chido Se jala recio el baboso Si está baboso porque anda en el agua Pues por eso dice baboso No, se me soltó el baboso Ahí se atoró Ahí está Ahí está Ahí está Ya funcionó Ya funcionó Ya funcionó Ya funcionó Se empedró El hijo de la chingada Si, esos ganan a los palos Ahí está el paderón Ahí está el paderón Pura yusuri Andamos usando rapala Andamos usando pequelures El segundo del día señores Tercero Tercero Muy bien Tercero Muy bien Vamos empezando ¿Va a tomar foto? Ahí está Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí o no Ahí está Ahí está Para asegurarlos Se deben empedrar otra vez Ya se metió para abajo el perro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya está Ya está afuera Muy bien Otro más señores No vi que me le tiró Dije ahorita va a caer Esta es otra yusuri Otra yusuri es la más grande ¿verdad? Esta es de nueve centímetros Ahí está Seguimos pescando Seguimos pescando Seguimos pescando Seguimos pescando Elro viene Ahí viene Pargo, pargo Otro señores, otro El otro se fue Faltó la red Vejamente se nos durmió Sin modo, para la otra Ya no hay que dejarlos Pues ya le fue uno acá a mi compa Mira, agua Hay que asegurarlos Seguimos pescando Ahí viene otro Ahora sí Ahora sí se le atoró Ahí lo trae Tranquilo, tranquilo Se atoró ahí, ¿en qué? Sí, está atoró el paderón Ahí anda, ya salió Ah, está más grande Dos chingó Dos chingó Dos chingó Con razón no se acaba El que no se acaba no ganó No manches, dos kilos ese Dos kilos fácil Mira Que penca, señores Esta es La Peca Lures La Peca Lures Seguimos pescando Seguimos aprovechando La Peca Lures 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 Gracias.